Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos y para todas. Buen inicio de semana en un nuevo encuentro con toda la información del campus desde Unirío TV Noticias. Vamos a comenzar la semana con mucha información, como bien decimos, de cada una de las facultades, las unidades académicas de nuestra ciudad universitaria. Nos vamos a dirigir en primer término hacia lo que fue el lanzamiento de la diplomatura superior en organizaciones sociales, políticas y sindicales. Ya lo veníamos anunciando previamente en otras ediciones de Unirío TV Noticias. Ya ahora oficialmente se lanzó el primer curso de la mencionada diplomatura superior. Conversamos con Fabio D'Andrea, decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Esto nos decía. Estamos muy contentos de poder inaugurar esta nueva diplomatura de la facultad y como señalé en alguna otra oportunidad y como también al momento de ser aprobada por el Consejo Superior de la Universidad lo difundimos, son instancias que asumen características particulares porque sin alejarse del formato estructural de lo que requiere la institución en lo relativo a formación de posgrado, se intenta con estas propuestas de alguna manera dar una respuesta a lo que son necesidades de formación en el marco social, en este caso con un fuerte anclaje en las organizaciones sociales, territoriales y todo lo que tiene que ver con la gobernanza en términos de políticas públicas. Así es que la verdad es que estamos muy contentos porque también de esta manera se va trabajando con la estructura curricular, en este caso en formación de posgrado, en una línea que tiene que ver con recoger esas demandas, esos planteos del medio y por supuesto tratar de concretar algunas propuestas específicas desde la institución. Es propio, es un objetivo propio de la universidad, la vinculación con el medio, con esas ansias de fortalecer las organizaciones y es por eso también que se preocupa por la formación de profesionales que persigan este objetivo. Sí, totalmente y fundamentalmente en contexto que son muy cambiantes y que de alguna manera van asumiendo características propias de acuerdo con las épocas, con las circunstancias, con los entornos, estamos experimentando procesos de profunda transformación social, las necesidades no son las mismas que se han tenido históricamente, hay necesidades que persisten, hay otras que son nuevas, algunas son contextuales y circunstanciales, pero una lectura de eso y la incorporación en el marco de una propuesta donde también quiero señalarlo, es un aprendizaje recíproco porque tanto quienes participan en calidad de estudiantes como quien también por supuesto está al frente de la coordinación de los distintos cursos, se van nutriendo de una interacción que de alguna manera da cuenta de esa realidad social y en eso creo que es una excelente oportunidad para el aprendizaje conjunto. César Quiroga, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y responsable del posgrado al cual estamos haciendo mención, nos comentaba lo siguiente. Desde la Facultad estamos proponiendo una diplomatura superior que tiene por eje el fortalecimiento de organizaciones sociales, políticas y territoriales. Este es un proyecto que viene gestándose desde hace un tiempo, diríamos que algunos años, pero que bueno, tomó un poco de fuerza el año pasado, tomó impulso y bueno, parte de un diagnóstico también de necesidad de ir afianzando debates, conocimiento en torno a un tema que viene siendo estudiado a nivel de grado y a nivel de posgrado y también para de alguna manera ir abordando las problemáticas de las organizaciones que en su dinámica de gestión están teniendo así como necesidades y demandas de trabajar sus modalidades de gestión, de implementar la acción social, de interacción con otras. Así que bueno, con esa doble meta o doble propósito, hoy lanzamos esta propuesta de posgrado que inaugura hoy con el primer curso. ¿Cuántas personas hay inscriptas y durante cuánto tiempo van a estar desarrollando esta formación? Bueno, hoy empieza el primer curso, los cursos se van a desarrollar hasta noviembre, cuatro cursos y vamos a dejar un taller para acompañar el trabajo final de integración para el año que viene, que se supone que va a ser la sistematización del curso. Tenemos en el último listado revisado, hay 19 inscriptos formales a la diplomatura y después algunos estudiantes que optan por tomar de manera extracurricular los distintos cursos de posgrado, así que alrededor de 28 personas va a haber en el aula. ¿Es un desafío para la facultad el hecho de ofrecer nuevas carreras, breves, cortas, que atiendan las demandas profesionales del medio? Sí, la orientación de esta diplomatura tiene que ver justamente con eso, con tratar de satisfacer necesidades y demandas de quienes son gestores de las organizaciones o de aquellos graduados que están interesados en la problemática. Sí, hay una tendencia a buscar la especificidad en la formación, están desalentando bastante los trayectos más largos, por lo cual las opciones son cortas. Esta es la carrera de diplomatura superior, es el primer tramo de las carreras de posgrado, digamos, después les continúan especialización, maestría, doctorado. Pero sí, se inscribe, da título de universitario como carrera de posgrado, así que sí, se asume el desafío de tratar de brindarle la formación suficiente, necesaria, pero tampoco hacer tan extensivo el trayecto. Ahí estaban entonces los conceptos, tanto de Fabio D'Andrea, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, como de César Quiroga, docente responsable del posgrado al cual estamos haciendo mención. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, nos vamos a ir a rectorado, más precisamente al Observatorio de los Derechos Humanos. Intensa agenda viene desarrollando ya desde hace un tiempo. En primer lugar, habían estado dialogando con integrantes de la Defensoría del Pueblo, de nuestra municipalidad, luego lo hicieron con la organización Arrugas Más, Arrugas Menos. Turno ahora de escuchar el diálogo que mantuvieron con integrantes de la Mesa de la Diversidad. Me estoy reuniendo con distintas organizaciones que venían trabajando con el Observatorio y en particular con la Mesa de la Diversidad. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, que en Argentina se hacen actividades durante todo el mes. Entonces me pareció oportuno reunirnos. Y lo que quiero yo destacar es que esta universidad tiene una larga historia de acompañamiento a este grupo. En el año 2011, quería recordar que antes que se aprobara la Ley de Identidad de Género, esta universidad aprobó en el Consejo Superior reconocer la identidad autopercibida de las personas, que fue un avance importante. Y también, desde ese mismo año, que se hizo la primera marcha del Orgullo en Río Cuarto, esta universidad viene acompañando desde el Consejo Superior. Y si bien, como usted dice, se ha avanzado mucho en el apoyo y el respeto a la diversidad, ¿qué desafíos o qué cuestiones quedan pendientes? Bueno, eso es lo que quiero conversar con ellos ahora, para ver cómo seguimos avanzando desde el observatorio. También debes contar que, más allá de la importancia institucional, para mí, personalmente, es importante. Y recordás que en el año 2011 me dieron un reconocimiento de orgullo ciudadano que, con mucho orgullo, lo tengo colgado en el living de mi casa. Y al año siguiente, otorgaron unos reconocimientos similares para instituciones. Y nos otorgaron uno para la Facultad de Ciencias de SAC. Así que, personalmente, también es un desafío importante. Profesora, pasando a otro tema, continúa abierta la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo. Sí, esa convocatoria termina este fin de semana, el viernes. Así que, por favor, las organizaciones que se inscriban, todas las que quieran participar, aún a aquellas que estaban participando, que quisiera aclarar que tienen que inscribirse nuevamente. Rosa Cantana, entonces, responsable del Observatorio de los Derechos Humanos, está integrando esta mesa de diálogo que viene manteniendo el observatorio con distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de nuestra ciudad. Vamos a escuchar ahora al presidente de la mesa de la diversidad, perdón, Walter Torres. Primero, tener una reunión institucional con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, a los fines de generar un trabajo de articulación. Es un espacio que nosotros, desde su creación, lo vimos crecer. Y, bueno, en esta nueva instancia que Rosa está a cargo del observatorio, la idea es, como lo hicimos desde hace un montón de años, poder articular en algunas cuestiones que nosotros veníamos planteando de trabajo en relación a cuestiones de prevención de la discriminación, las cuestiones de educación sexual integral, generar ámbitos que tienen que ver con la inclusión para nuestro colectivo. Bueno, creo que hay un montón de ejes de trabajo y de articulación que se pueden hacer desde la universidad y que el observatorio puede ser esa puerta de ingreso de trabajo y articulación con las demás facultades para tener este trabajo que ha comenzado hace muchísimos años, desde la modificación del estatuto de la universidad, donde pudimos plantear los ejes antidiscriminatorios en el estatuto, el trabajo que se hizo en relación a las cuestiones de identidad de género previo a la aprobación de la ley nacional. Bueno, creo que hay un recorrido que hemos hecho y que podemos profundizar ese trabajo y en esta articulación a través del observatorio creo que lo vamos a poder hacer. Son muchos entonces los desafíos, las acciones que se van a estar realizando y proponiendo. Sí, creo que lo importante en esta instancia y en esta primera reunión es poder armar una agenda de trabajo conjunta y creo que en esto, en la confianza del trabajo que Rosa le va a poner en esta impronta que le va a poner al observatorio que va a ser seguramente de mucho trabajo y poner en agenda esto en el ámbito de la universidad nos parece que es el gran desafío que siempre se ha tenido para articular con los diferentes claustros, con las diferentes cátedras, poder marcar ámbitos de trabajo concreto en relación a la igualdad de derechos, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación. Bueno, creo que hay un buen trabajo para hacer y en esto el compromiso es sumar todo nuestro trabajo que venimos teniendo con todo lo que la universidad también puede aportar. Muy intensa la agenda de trabajo que viene manteniendo entonces el Observatorio de los Derechos Humanos de nuestra institución con distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales que comprenden el núcleo de nuestra ciudad y de nuestra región. El calendario sigue. Vamos a estar, por supuesto, con cada uno de los encuentros y con cada una de las organizaciones que vayan manteniendo los respectivos encuentros en el Observatorio de los Derechos Humanos. Por ahora, vamos a un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más información en un segundo segmento de Unirío TV Noticias. Unirío TV, Televisión Universitaria. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. No los dejemos con la duda. Consejo Publicitario Argentino Volvemos con más información en este segundo segmento de Unirío TV Noticias y ahora vamos a hablar de Pluriparla. Va a comenzar próximamente este tercer encuentro. Se va a dar lugar en las instalaciones del viejo mercado de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a hablar en primera instancia con la docente Magdalena López. Esto nos decía al respecto. El Pluriparla es una actividad de extensión que llevamos adelante desde la Tecnicatura en Lenguas hace ya más de cuatro años y son mesas de conversación. Es un espacio distendido, sin mirada de aula, relajado para que aquel que sepa hablar o quiera conocer alguna de las lenguas que enseñamos en la Tecnicatura, francés, inglés, portugués, italiano o alemán o el español para extranjero y también este año incorporamos lenguas de señas, practique y descubra estas lenguas. Decíamos que es el tercer encuentro. ¿Cómo se han venido desarrollando? Bien, este año ha sido un año que nos ha interpelado en bastantes cuestiones de tener que buscar espacios, a veces el clima no nos acompaña, pero bien, los encuentros ya tienen una suerte de público seguidor y se han ido sumando nuevas personas. Magda, ¿cuál es el público al que están apuntando que ven en cada encuentro? ¿Cómo se interacciona en la clase? Mirá, el público es variado. Tenemos gente joven y gente mayor. El año pasado incluso teníamos una mesa para niños. Este año no la abrimos porque no asistieron niños. No es una clase, es vos sabés algo, querés descubrir alguna de las lenguas. Nuestros estudiantes actúan como moderadores del diálogo, te arrimas a la mesa y charlas. Y en distintos niveles, porque por ahí nos preguntan ¿qué nivel hay que tener? No es necesario tener nivel, digamos. Hay actividades también para los que son principiantes o para los que no conocen las lenguas. Normalmente nos pasa en el caso de alemán o la lengua de señas que no es tan difundida y los profes, más que los profes, los moderadores, se encargan de ir iniciándolos en esas lenguas. ¿Y cómo se dio la incorporación de la lengua de señas? El año pasado tenemos docentes que son también profesores de lengua de señas y el año pasado en el grupo nos pareció interesante, necesario, para poder difundirla y conocerla. Y este año casualmente cuando empezamos, bueno, ya se declaró oficialmente como lengua, así que es por eso, creemos que es una necesidad de la comunidad y ya que teníamos gente que podía brindar esos espacios, nos sumamos. En las lenguas de señas también trabajamos junto con el CADA, que es el centro, no recuerdo bien la sigla, pero es el de discapacitados auditivos y las profes del CADA y los estudiantes del CADA, más gente de la comunidad sorda, son los que llevan adelante esas mesas. Vamos a escuchar ahora a Constanza Villacosta, estudiante de la Tecnicatura en Lenguas, quien nos comenta al respecto también acerca de los siguientes modalidades, los últimos preparativos que se están desarrollando para lo que va a ser el tercer curso de las ya reconocidas jornadas de pluriparla de la Facultad de Ciencias Humanas. La escuchamos. En este momento estoy como parte del equipo de redes y difusión de los encuentros, pero antes he estado como moderadora de la Mesa de Español. ¿Cómo se realizan las actividades? ¿Cómo se prepara cada uno de los encuentros? Los encuentros suelen realizarse algunas reuniones entre moderadores, entre estudiantes, con los profesores para preparar el material de los juegos o de conversación para antes del encuentro y el resto, bueno, sobre todo las directoras, la organización del lugar y eso. ¿Cómo evaluás tu participación y estos primeros pasos en esta forma diferente, mucho más flexible de aprender idiomas? Considero que es un espacio muy importante para los estudiantes porque nos permite el lugar de charla que es mucho más distendido, es mucho más flexible, nadie corrige, entonces es como mucho más cotidiana la charla, es un muy buen espacio de práctica. Y si nadie corrige, ¿cómo hacen para saber si hablan bien? Es una cuestión de que se entienda lo que cada uno quiere decir. Los moderadores son los que se encargan a veces de si alguien no entiende una palabra, no sabe cómo decir una palabra, ayudar en ese sentido, en el rol de moderador, pero la idea es que cada uno pueda, que cada uno puede desenvolverse con las herramientas que tiene. ¿Y se está sumando mucha gente, además de que ya hay un grupo establecido? Sí, últimamente se está sumando mucha gente de ámbitos muy diferentes, tenemos estudiantes de la universidad, estudiantes de secundario, gente que quiera reencontrarse con la lengua después de muchos años, así que es un grupo que está creciendo a medida que se conoce el proyecto. Ahí estaba entonces ya adelantada la información y la invitación también para quienes quieran participar de las jornadas de Plur y Parla, recordamos el horario a partir de las 19 horas en las instalaciones del viejo mercado de nuestra ciudad. Es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana con más información del campus universitario desde nuestros estudios de Unirío Televisión. Que tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!